Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mimé. Yo estudio la ingeniería industrial de UTSA. Estoy en el curso de dibujo industrial. Hoy es el sábado 31 de octubre del año 2020. Yo vengo a realizar un dibujo tutorial también. Muy bien. La motivación y mi expectativa también que yo tengo de este curso de dibujo industrial es de estudiar mucho. Es de aumentar mi capacidad, mi competencia también de todos los ejercicios. Y al final, para enviar todos los dibujos a tiempo. Muy bien. Antes de comenzar, yo puedo seleccionar un punto que me voy a utilizar en este video. ¿Dónde está? Es así. El punto medio y el centro. Son los puntos, son los comandos que me voy a utilizar para realizar exactamente este dibujo. Ahora sí. La vista que me voy a utilizar para realizar este dibujo se llama la vista front. Y hacemos un clic aquí. Muy bien. Está vista ya seleccionado. Ahora sí. Vamos a comenzar con este dibujo con la parte de la línea. Una línea. Muy bien. Clic aquí. La parte derecha a una distancia de 7.5. Ahora sí. Y después. Y después. Y después. Muy bien. Y después. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí también. Y para continuar con la línea también. Una punto abajo tiene una distancia también de 5. Muy bien. La parte izquierda a una distancia de 3.5. Muy bien. La parte abajo a una distancia también de 5 puntos. Muy bien. La parte izquierda tiene una distancia de 16. Muy bien. Ahora sí. Y en este caso. Ahora sí. Muy bien. Enter. Para continuar normalmente con este dibujo. Para continuar normalmente con este dibujo. Muy bien. Ahora sí. Una línea. Y hacemos un clic en el mismo punto aquí. Abajo a una distancia de 20 unidades. Ahora sí. Me voy a buscar el punto de ese hasta abajo también. Y la. Y hacemos un clic aquí. Enter. Ahora sí. Y en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar exactamente la simétrica. La simétrica. La simétrica. Es así. Y después. Yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos. No. Ahora sí. No. Edite no. Una otra vez también. La simétrica. Y hacemos un clic aquí. Yo puedo seleccionar todos los opuestos. La parte de aquí. Muy bien. Y hacemos un clic en este punto. La id de no. Ahora sí. Estoy encontrando exactamente lo que yo te quiero. Ahora sí. Vamos a utilizar exactamente una reunión. Una reunión. Y después yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos. Muy bien. Y después vamos a hacer un clic en la parte de la isometrica. Y hacemos un clic aquí. Y después de la isometrica vamos a tocar la instrucción. La instrucción. Y hacemos un clic a esa parte. Enter. Eso tiene normalmente una distancia de 50. Muy bien. En este caso. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. En la segunda parte. Me voy a buscar una otra vista. También aquí se llama la vista derecha. Ahora sí. La vista derecha. Ok. Muy bien. Una línea. Una línea. Ya. Ya. Klik. 5, muy bien, y izquierda 5 también, y para finalizar este punto arriba a una distancia de 5, muy bien, enter, estoy realizando exactamente esa parte, una región, una región, esa parte, y enter, yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos, es así, opuestos, muy bien, enter, vamos a hacer un clic exactamente en la parte isométrica, y hacemos un clic aquí, muy bien, extrucción, ok, extrucción, y hacemos un clic a esa parte, muy bien, y se tiene normalmente una distancia de 40 unidades, muy bien, y en este caso, que vamos a hacer normalmente para finalizar exactamente con este dibujo, que vamos a hacer, vamos a hacer un clic normalmente en la parte de desplaza, y hacemos un clic, clic a esa parte, muy bien, donde está el punto medio, y hacemos un clic aquí, vamos a ponerlo exactamente en el centro aquí, en el centro aquí, muy bien, y hacemos un clic, muy bien, ahora sí, en este momento, ahora sí, para finalizar exactamente con este dibujo, para finalizar exactamente con este dibujo, me voy a utilizar exactamente un sustrac, un sustrac, un sustrac de dos partes, la parte superior y la parte inferior, donde está, la parte sustrac, sustrac, yo puedo hacer un clic en la parte superior, y después clic, enter, y clic en la parte inferior, clic y enter, y en este momento, estoy casi terminando este dibujo, vamos a buscar un clic en la parte superior, y hacemos aquí, muy bien, así es, vamos a hacer un zoom para verificar este dibujo, ahora sí, es así, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, es así como que estoy realizando exactamente este dibujo número uno de autocad, muy bien, muy bien, es así, 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 muy bien, siempre el señor Daniel Tanemime, estudiante de UTSA de la Ingeniería Industrial, muy bien, hay que no olvidar, estoy realizando este dibujo un sábado 31 de octubre del año 2020, muchas gracias, espérame en el próximo video, ay